La Sonoreña, tenemos por acá un saludo, un saludo dice, me llama la atención, les voy a decir Un saludo para todos los muchachos de banda La Sonoreña de parte del Club de Pieles Que alguien me explique, que alguien me explique a qué se refieren con el Club de Pieles Porque tengo mi lado feminista, tengo mi lado feminista, no vaya a creer yo que así le dicen a las muchachas Ahorita vamos a ir a que nos expliquen, pero ellos ya en persona, que nos digan ¿Cómo está eso del Club de Pieles?